¡Suscríbete al canal! 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 es más 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 en la finales en la carta oh brother me dijo que es muy bien este es el ninja de Kawasaki 300 ¿Como es el Namin? ¿Puedes ir? ¿Como es el Namin? ¿Cuándo es el Namin? El Namin, el Namin, entonces el Namin, el Namin, el Namin, ¿no? ¿Eso es el Namin? ¿Eso es el Namin, el Namin ¿Eso? Oh, oh, f**k, s**t Oh, oh, f**k, f**k, duuuuude Oh, my goodness, s**t Oh, f**k, my heart beat is fast Oh, s**t What power is on the bike S**t, man, how smooth it is, bro It's not a lot, it's a lot of suspension It's not a lot of suspension Dude, it's like a 1.45 You go up to 4.45 Oh, f**k, f**k Oh, f**k, f**k Oh, f**k, f**k, f**k You're f**king, f**k Oh, f**k, f**k Oh, f**k, f**k ¡No han ido al Mariano! ¡Hale! ¡¿Y cómo es el poder? ¡No, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Un número Skaron! ¡Pero! ¡Por favor de este sitio! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Pero! !´ ¡Por favor! ¡Pero! ¡Por favor de este sitio! ¡Pero, mi 145 fui la maldita! ¡No me he ido al RC! ¡Pero me parece bien! ¡Pero! ¡Esto se dice! ¡Pero he ganado! no 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 Gracias por ver el video.